y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo y como ya le comentaba ambiente bien agradable para esta jornada de miércoles la temperatura máxima estaría alcanzando los 26 grados centígrados un cielo parcialmente nublado aunque de igual manera sale el solecito en el transcurso de la tarde es muy baja la probabilidad de lluvia en un 10 por ciento se mantiene activa la humedad en un 64 por ciento y en el transcurso de la noche el termómetro oscilando de los 19 a los 20 grados centígrados preste atención para el día de mañana jueves empiezan los cambios en las temperaturas nuevamente también las condiciones de cielo mayormente nublado el pronóstico de precipitación se encuentra activo en un 80 por ciento la temperatura mínima de 15 grados centígrados por la mañana y por la noche la máxima asciende hasta llegar a 25 grados centígrados y para el día viernes nuevamente se viene el descenso en las temperaturas esto a consecuencia de un nuevo sistema frontal la temperatura máxima de 17 mínima de 13 grados centígrados un cielo parcialmente nublado que esta misma nubosidad se extiende para el día sábado y el día domingo el porcentaje de lluvia se mantiene activo en un 10 en un 20 por ciento las temperaturas por la tarde de 19 a 21 grados centígrados la mínima se mantiene en 16 grados y para la próxima semana también le adelanto que va a continuar ambiente fresco por la mañana de 14 a 15 grados centígrados máxima oscilando de los 20 a los 21 cielo parcialmente nublado y el pronóstico de precipitación en un 10 por ciento como ya le comentaba lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional es que en el transcurso de esta noche ingresará un nuevo sistema frontal por todo el norte de la república mexicana sería el número 11 de la temporada esto mismo es trayendo un ligero descenso en las temperaturas también rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora y acompañado a esto las lluvias intermitentes es por eso mismo que para el día de mañana jueves se pronostica lluvia y el descenso en las temperaturas a partir del día viernes arrancamos el fin de semana le comento que para veracruz tuxla gutiérrez y para mérida ya se despeja completamente el cielo las temperaturas por la tarde de 28 a 30 grados la mínima de 18 a 22 en cancún un cielo parcialmente nublado la máxima de 27 mínima de 22 grados centígrados ya para el noroeste para tijuana 21 con 13 grados un cielo parcialmente nublado también para chihuahua estas mismas condiciones de cielo por la tarde 22 grados centígrados nuevamente por la noche ambiente fresco 13 grados en mazatelán un cielo despejado la temperatura por la tarde calurosa 30 a 32 grados centígrados se eleva la sensación térmica se pueden sentir hasta 35 grados la mínima de 22 en guadalajara un cielo parcialmente nublado continúa ambiente fresco en el transcurso de esta noche 13 grados centígrados la máxima de 27 para el municipio de celaya una mínima de 14 máxima de 25 y para acapulco un cielo parcialmente nublado la temperatura por la tarde alcanzando 30 grados la mínima de 24 y le comento que para el valle de texas va a continuar predominando un cielo parcialmente nublado estamos viendo como para el paso continúa el ambiente fresco por la mañana y por la noche de 13 a 15 grados centígrados máxima de 21 y para macal en texas 29 con 22 y un cielo parcialmente nublado hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo yo lo veo el día de mañana que siga teniendo usted un excelente miércoles i Gracias por ver el video.